Hola, soy Javier Preto, restaurador del restaurante Curman... ...y os voy a explicar cómo se hace la tapa. Vamos a echar primero una lluvia de chocolate... ...de cacao, amargo... ...luego ponemos la carrillera, el cerdo cédula... ...luego esto es, la reducción de la carrillera con cacao amargo... ...y le ponemos un poco así de crispy de pistacho... ...entonces tenemos el chadney de naranja amarga... ...con un poquito de naranja... ...luego van el chip de plátano, un poquito de cebollino... ...aquí en la naranja... ...y por último le ponemos una ramita de cebollino... ...y unas flores de yerba grisa... ...y esta es la tapa. Soy Javier Preto, restaurador del restaurante Curmans... ...y esta es la tapa que tenemos, carrillera celta... ...con cacao amargo y chip de plátano. Espero que os guste esta tapa y que me votéis todos. ...on the first bus out of town... ...on the first bus out of town... ...música...